Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agradezco poder compartir con ustedes Esta fecha tan importante Por un medio Que vivió los momentos Más trascendentes De este siglo XX Informando Emocionando Entreteniendo Pero también Educando a varias generaciones De argentinos Desde sus inicios La radio fue El símbolo De la comunicación Abierta para todos Sin distinción De posición social Y económica Fue el símbolo Del encuentro familiar De la emoción Compartida De la información Para todos Pero por sobre todo Fue el símbolo De la permanencia Cotidiana La radio También Permitió Acortar Distancias Integrando A miles De argentinos Desde los puntos Más distantes De su inmenso Territorio Y finalmente La radio Fue El punto Inicial De El acelerado Proceso De desarrollo Tecnológico Que el medio De comunicación Ha experimentado En las últimas décadas Y que nos permitió Al instante Acceder A realidades Que antes Nos hubieran parecido Lejanas Pero estos valores No son solo El espíritu De 70 años De la radio Son Presente Y son futuro Por eso Me animo a decir Que Es nuestro Deber Nuestra responsabilidad Actualizarnos Permanentemente De la manera Para poder Servir mejor A nuestros Ollentes También Desde Mitre Trabajamos Para poder Cumplimentar Las prioridades Que nos exigimos Como grupo De ese modo Vamos a poder Ofrecer A la gente Una programación De calidad También vamos a Presentar Una seriedad Periodística Un pluralismo E independencia Quiero Quiero Brindar Esta noche Desde este lugar Por muchos años más Por esta Y por las demás Radios Y no olvidemos Que 70 años Realmente Son historia Pero también Son futuro Muchas gracias Les agradezco Muchísimo Y espero que me den Una copa Para brindar Con ustedes Gracias Gracias Señora Por sus palabras Seguimos juntos Vestijando Los 70 años De Radio Mitre Gracias Gracias. 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 Gracias.